Bueno, hoy se está realizando un paro de SICOP, esto afecta a todos los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires. En este marco vamos a realizar una movilización en la casa de la provincia de Buenos Aires junto a otros gremios, entre ellos ATE y judiciales. Estamos reclamando reapertura de nuestra paritaria de la ley 10.471. El gobierno debería habernos llamado en el mes de diciembre para continuar la negociación salarial. Además de lo salarial, las cuestiones que tienen que ver también con infraestructura, con problemas de recursos humanos en los hospitales, de insumos, y no lo ha hecho. Así que por eso el Congreso de Delegados de SICOP ha resuelto iniciar medidas de fuerza. Esperamos que el gobierno tome nota de esto y nos convoque rápidamente, porque hace falta una mesa de diálogo para poder resolver y dar solución a los graves problemas que sufren hoy nuestros hospitales y que impiden que podamos dar una atención de calidad a la población. ¿Cuál es la esperanza que tienen en este contacto con la provincia respecto al reclamo que realizan? ¿Qué otras medidas están previendo en el caso de que no haya una comunicación, que no haya un entendimiento? Bueno, en principio esperamos que el gobierno haga la convocatoria que nos debe para poder discutir la pauta salarial de este año, que nosotros estamos reclamando que en este marco de inflación debe haber cláusula de actualización automática. El año pasado no la hubo, el gobierno claramente el año pasado tomó la decisión de que los trabajadores estatales, no solamente los profesionales de la salud, sino todos los estatales perdamos poder adquisitivo. Así que por supuesto que además vamos a reclamar los 15 puntos que hemos perdido durante el 2018. Si no resolvemos este tema salarial, lo que va a seguir ocurriendo en los hospitales es que se sigan yendo profesionales, que sigamos teniendo renuncia, que tengamos dificultades para incorporar jóvenes profesionales a las guardias, a los planteles y eso hay que resolverlo porque los bonaerenses necesitan que los hospitales funcionen y eso es lo que tiene que entender la provincia de Buenos Aires. En general esa es la situación de los hospitales y también de los trabajadores, ¿hay otras cuestiones que buscan visualizar también? Sí, por supuesto. Queremos discutir la grave crisis que atraviesan los hospitales y los centros de salud con relación a infraestructura. Venimos sufriendo una cantidad de problemas, caídas de techo, inundaciones, cortes de luz, que tienen que ver con la falta de presupuesto para el mantenimiento cotidiano de los establecimientos y también el problema de recursos humanos. Hay una enorme cantidad de expedientes que están atrasados en el Ministerio de Salud que tiene que ver con nombramientos, con funciones, con jefaturas, con designaciones que traban el día a día del funcionamiento de los hospitales.